Toda Lima Furiosa hoy se levanta para arrasar con todo. En la gran movilización convocada, todo explotó luego de la difusión de videos nunca antes vistos. Unas grabaciones que enfurecen al país, pues ahora los criminales venecos llegaron al colmo y empiezan a extorsionar casa por casa. Existen ciudadanos venezolanos que están cobrando cupos a quienes alquilan cuartos en sus casas. Así es. Ahora, así tengas o no tengas negocio, si eres dueño o propietario de una casa, también eres extorsionado. Tenemos miedo por lo que está pasando. Nunca ha sucedido esto. Son las personas que rienden las casas, a los dueños y a los propietarios más que todos. Y ahí comienzan con ese tema de la extorsión, pidiendo un monto. La mafia llega hasta tu casa para pedirte cupos y nadie se salva. Con unas imágenes realmente impresionantes. Estos son extorsionadores. ¿Qué están haciendo? Están cobrándole cupos a un comerciante en la puerta de su negocio. Ahí se ve claramente la señora. Tiene el dinero en la mano. Estamos cubriéndole, por supuesto, su identidad. Ella está muy asustada. Y estos tres delincuentes, entre los que hay una mujer, están con los cascos. No se los han quitado para nada. Y están allí amedrentando a esta comerciante. Tiffany Tipiani tiene más información, más imágenes también que han sido captadas por las cámaras del distrito. Cuéntanos, Tiffany. Las imágenes son bastante claras. No solamente son estos extorsionadores que van a las casas a cobrar cupos, sino también a paraderos de mototaxistas. Ante todo esto y la presión de la ciudadanía que ya no soporta, el gobierno acelera la expulsión de miles de venezolanos. Una deportación masiva que se inicia mañana 10 de noviembre, sí o sí, en aviones que saldrán rumbo a Venezuela. De esta forma, el ministro del Interior confirmó que el gobierno no extenderá los plazos para iniciar con la expulsión de migrantes. Quisiera invocar a todos los extranjeros que traten de regularizarse lo más pronto posible. El día 10, vence ya el 10 de noviembre, vence el plazo. Vicente Romero aseguró que realiza gestiones con la Embajada de Venezuela para realizar el traslado. Hasta el momento evalúan la vía por la que serán expulsados. Hace poco hemos tenido, a través de los especialistas, una reunión virtual con el viceministro también de Venezuela para poder facilitar el trabajo que viene realizando el Perú. Hay una muy buena predisposición de parte de ellos. Hay una línea a la TAN que hace tres meses más o menos atendiendo vuelos Lima-Caracas esta semana. Probablemente nos juntemos con ellos para ver de qué manera podemos facilitar lo más rápido posible. Esta expulsión sin precedentes es esperada por el Perú, que cae en manos de las mafias y así lo veremos en otra grabación que remese al país. Esto sobre el sonado caso de la hija de un conocido empresario, que fue secuestrada ayer en comas por tres sujetos extranjeros. Y es que acaban de salir las primeras imágenes donde se ve cómo se llevaron a la chica. La policía acaba de encontrar una grabación de los segundos previos y nuevas pistas señalan a la mafia extranjera. En comas fue en este local de una empresa frigorífica, mientras los trabajadores realizaban la descarga de productos en el frontis, que tres sujetos armados a bordo de un vehículo aparecieron en escena para secuestrar a la hija del dueño de esta empresa. La víctima se encontraba junto a los empleados. La joven secuestrada es Lucero Trujillo, de 29 años. El hecho ocurrió en horas de la mañana. Según el testimonio de uno de los empleados, se trataría de delincuentes extranjeros. Se caminando desde la cuadra 5 de la avenida Belaunde e ingresa por el Girón Señor de los Milagros. Son las 9.21 minutos de la mañana. Antes de llegar a la esquina, recibe una llamada telefónica, por lo que abre su cartera y toma su celular, antes que la cámara la pierda de vista. Pero esta otra la cacta en la vereda de la cuadra 3 de la avenida Julio Cetello, a tan solo unos 20 metros del almacén de la empresa. Oculta por los tornos del mercado, en el frontis de este colegio, se encuentra en la camioneta guinda y de lunas polarizadas de los secuestradores. Han visto pasar a su objetivo, y a las 9.25 minutos avanza para detenerse, por 10 segundos. 30 segundos después, los perros empiezan a ladrar, y algunos comerciantes asoman, para luego esconderse por temor a que se produzcan disparos. Hasta el momento solo se tenía este video, donde se registra el paso del vehículo y el susto de estas comensales, que indicaba que el secuestro ya se había producido. La unidad de investigación accedió a estas nuevas imágenes. Cinco minutos después, llega un patrullero de la comisaría de Coyique, la cámara de seguridad voltea, y unos vecinos señalan hacia el lugar del secuestro. Este fue el recorrido que hizo la víctima a este local del negocio familiar, y este, el de la camioneta que le interceptó en la misma puerta, cuando estaban ingresando productos en el almacén. Un día después, la camioneta fue hallada en el asentamiento humano Los Laureles, en Ventanilla. Esta había sido robada, la madrugada del domingo, en Carabahillo. Cuando yo ingreso a mi cochera, bajo el vehículo para cerrar la puerta de la cochera, ahí me encañonan a mí, a mi esposa y a mis dos menores hijos. A este lugar llegaron la camioneta guinda y otro auto de color negro. El comisario contó que las cámaras de vigilancia lograron captar en parte el accionar de dos de los delincuentes. Uno de ellos desciende y al descenderse le cae una gorra. Retorna por la gorra y nuevamente sube al vehículo. Y hay otro sujeto que se desplaza hacia el terreno contiguo y arroja una manta de color celeste turquesa y un manuscrito. Manta que fue encontrada por los peritos de criminalística, quienes también tomaron huellas de la camioneta y buscaron todo tipo de evidencias. Hasta el momento, ningún familiar se ha pronunciado sobre este caso. Solo una tía indicó brevemente que están orando por el pronto retorno de la joven de 27 años de edad. Como vimos, sorprendentes grabaciones de secuestros y extorsiones que cada día se incrementan. Por esto el país se levanta. Y es que como dijimos al inicio, ahora las mafias llegan a cobrarte cupos en tu propia casa. Porque increíblemente las mafias no solo extorsionan a los que tienen negocios. Los vecinos revelan que son extorsionados por ser propietarios de sus casas. Hoy su preocupación se agudiza porque según ellos existen ciudadanos venezolanos que están cobrando cupos a quienes alquilan cuartos en sus casas. Nosotros lo que queremos es tranquilidad, queremos paz. Tenemos miedo por lo que está pasando. Nunca ha sucedido esto en tantos años que estamos viviendo acá en el Cerro El Pino. Son las personas que rienden las casas, a los dueños y a los propietarios más que todo. El Pili no tiene ven y ahí comienzan con ese tema de la extorsión, pidiendo un monto. Son esos tipos de carteles en donde se señala la venta o el alquiler de un cuarto que va acompañado con un número telefónico. Esto es aprovechado por esos criminales quienes usan ese número para llamar y empezar la extorsión. Incluso nos cuentan que hasta las bodegas más pequeñas de esta zona del Pino están cerrando sus puertas por temor a ser extorsionados. Estamos ubicados en el sector 12 del Cerro El Pino y aquí no solamente los mototaxistas están sufriendo el cobro de cupos de estas mafias venezolanas, sino también que ahora los vecinos nos cuentan que tiendas como esta y también propietarios que alquilan departamentos y habitaciones sufren este golpe masivo de la delincuencia. Ya ha llegado a la tienda, también ha llegado una tienda también, que también, también varias tiendas que han llegado también han cerrado por eso, que le están cobrando este cupo. Los vecinos nos mostraron un módulo de puesto de auxilio rápido de la policía, pero exigen al Ministerio del Interior que los ayuden a que este predio se convierta en comisaría. Queremos que sea comisaría, porque el Cerro El Pino tiene cerca de 30 mil habitantes y nos merecemos mayor seguridad. Como acabamos de ver, las extorsiones y secuestros en el país son demasiados, por lo que el pueblo furioso espera que mañana empiecen las detenciones y las expulsiones masivas de todas las mafias y que nunca más vuelvan a pisar suelo peruano.